Esa es mi pregunta principal, pero antes de hacerle mi pregunta principal, presidente, nada más decirle dos cosas, para reforzar lo que dijeron ayer de lo del agua. Ahora que anduvimos con las carreteras que hizo usted en Oaxaca, yo y que tuve oportunidad yo de recorrer algunas de estas carreteras, en los pueblos, pues ¿qué problema tienen ahora? El agua. El agua. Y sabe que hay cosas que no les dan permiso para perforar un pozo. Por ejemplo, está el pueblo de San Mateo, Tlapiltepec, uno de los San Mateos, porque creo que hay un montón en Oaxaca, y en ese pueblo no tienen agua, tienen que comprar en pipas y hay otros pueblos de Oaxaca que están en las mismas condiciones. Y en Chihuahua, por ejemplo, Batopilas, que tienen que caminar para ir a traer agua, los rarámuris, y pues sí es un problema que está pendiente y que está grave en el país, sobre todo en estas comunidades de escasos recursos y alejadas de los centros de población. Y ahora mi principal pregunta es justo por lo que acaba usted de mencionar del cambio y la responsabilidad social de usted de lo que va a dejar, de lo que está dejando. Voy a hablar un poquito de política, pero sin mencionar nombres, porque no les quiero dar publicidad. Pero usted habla en su libro de la importancia de las alianzas políticas. Usted menciona ahí el caso de Ricardo Monreal, cuenta usted la historia de cómo fue él, logró ser gobernador de Zacatecas, y va contando que él era del PRI, él era del PRI y fue la primera vez, creo, cuando usted era del PRD que él llegaba, pues que se lograba, o sea, el PRD con el PRI, pues es como que, pues no sé, está raro. Y el caso es que en este 2024, presidente, ustedes en el 2018 hicieron unas alianzas para que se lograra el triunfo del 2018, justo con personajes del PRI y del PAN. Pero en el caso de Sonora, que es por eso yo le pregunto, y hay preocupación en Sonora por la responsabilidad social que usted tiene con los sonorenses y ahora me acaban de decir con los poblanos, porque en el caso de Sonora la gente que llegó a… que jalaron desde el 2018, o sea, son gente… es de lo peor del PAN, presidente, de lo peor. Y en el caso de acá de Puebla, lo peor del PRI, y están diciendo que se están amarinando… ¿cómo? Mario Marín, gente de Mario Marín y del otro de Moreno Valle, están ahora ocupando lugares importantes en el partido y en los puestos de elección popular. Y en el caso particular de Sonora, presidente, cuando yo le digo que hay mucha gente que viene del padrecismo, y en recientes entrevistas de algunos candidatos que andan allá, candidatas, confesaron cómo usted las invitó a formar parte para ser candidatas, y sin importar la tómbola. Esa tómbola que hicieron fue una farsa, porque finalmente ellas, viniendo del PAN, y bueno, Lili no tiene partido, pero bueno, viniendo del PAN, fueron candidatas sin importar las tómbolas. O sea, eso lo acaban de decir en una entrevista. Y sí, o sea, reconoce su amistad con el padrecismo, reconoce, ahora dice que Alfonso Duras, una de las candidatas. Y, o sea, presidente, de verdad... ¿De dónde es la candidata? De ahí de Sonora, y lo preocupante... ¿Pero candidata a qué? Pues ya ni sé, porque la traían del Tingo al Tango, y creo que al final la dejaron en... para hacerle contrapeso a Beltrones. Ah, bueno. Ya sabe quién, ¿no? Ah, bueno. Sí, sí. La trajeron para hacerle contrapeso en una situación, pues a mí me parece muy deprimente. Pero bueno, ¿cómo usan al PT para este tipo de cosas? Y bueno, se presta más bien el PT a hacer comparsa de Morena para esto. Y el problema, presidente, es que se están empoderando. Y ahora en el caso de Sonora, estos personajes que vienen del padrecismo, que ahora ya se purificaron por llegar a Morena, pues tienen los principales puestos de elección, ¿por qué Morena tiene estos...? No hay... Creo que hay una de Morena y los demás son del PRI, del PAN, del Verde. O sea, de todos lados, menos los candidatos principales. Hay una candidata, presidente, que acaba de... De esas, le digo que se están empoderando y eso es lo peligroso. Una de estas candidatas se molestó por un tuit que puso una ciudadana y la demandó por esa cuestión de género. Y porque la ciudadana, Carla Estrella, puso un tuit donde dice, justo hablando de este alboroto que traen allá, por a ver a quién le daban las candidaturas y cómo las acomodaban, dijo que... Se refirió a Sergio Lunas, que es otro que ustedes han empoderado y que de verdad trae una historia de corrupción terrible. Desde Sonora, presidente. Y ustedes ahora ya lo tienen empoderado. Ahora está empoderada su familia, ya tienen los puestos de elección y ahora tiene... Ella demanda a esta ciudadana y a esta ciudadana ya la alboletinan por un tuit y me dan ganas de leérselo, aunque lo escribe con ciertas cosas que ella cuestiona. Así estaría el berrinche que hizo Gutiérrez Luna para que hicieran todo un movimiento en las candidaturas y pudieran darle una a su esposa. Ese fue el tuit que puso la muchacha ciudadana y por ese tuit la demandó y ahorita la trae envueltas a una ciudadana. Pero mire, eso es importante porque ellos están empoderándose, ya eran empoderados, cínicos en los tiempos de padres y toda esta gente que viene de esos están ahora avalados por ustedes porque llegaron en el 2018, avalados por Durazo porque dicen que Durazo fue el que puso estas candidaturas y hay dos, hay dos, eso sí puedo reconocer, hay dos excepciones de todos que no son de Morena, pero los demás presidentes son del padrecismo, de los gobiernos más corruptos que no han sido juzgados. Entonces, yo a esto, por ejemplo, me faltaba mencionar a otra, en Hermosillo, o sea, en Hermosillo llevan a una persona que ya fue alcaldesa y que tuvo un periodo del más represor que se haya visto en la historia de Sonora, eso porque yo ya hice una encuesta, pregunté, a ver, qué candidato, qué alcalde, recuerdan, como el más represor, ni siquiera el peor en cuestiones administrativas, el más represor, y fue ella, y ella ganó mi encuesta, que sí fue una encuesta. Entonces, ¿a esa persona están ustedes empoderando? Ya no, o sea, ¿por qué, presidente? Allí está su responsabilidad social de cómo le va a dejar a Sonora al padrecismo otra vez gobernando, pero ¿por qué? ¿por qué si la gente votó? Por Claudia Pavlovich, porque de verdad el gobierno de Padres fue de los más corruptos y el PAN ahorita es cero en Sonora, que se ha tenido que aliar a todo mundo para poder salir con candidatos. Ahora resulta que traen mejores candidatos, porque toda la sociedad de Padres se vino a Morena y son los candidatos principales acá. Entonces, yo digo, ¿nos va a dejar eso? ¿Usted de herencia ya al padrecismo empoderado otra vez? Esa es la cuestión. Te propongo, reina, que ya no tratemos este asunto, porque mira, nos vamos a meter en Honduras, nada más decirte que lo que cuento en el libro, nada más la vez pasada que quise recurrir al libro le faltaban unas hojas y coincidía con el capítulo 8 que se llama El narcoestado del gobierno de Calderón. Eso era lo que no estaba, pero luego vi otros y sí aparece completo. Entonces, a lo mejor fueron algunas fallas a los que vayan a comprar el libro, nada más que se fijen si está en el capítulo 8. Con eso, si está en el capítulo 8, el 8 y el 9. En el mío sí está. Ya, no hay problema, aprovechando. Entonces, aquí hablo de lo que tú dices, de lo de Ricardo Monreal, de cómo es la cuestión política en los procesos electorales, las candidaturas. Cuento que no querían que Ricardo Monreal fuese nuestro candidato. Eso es lo que cuento, porque Monreal en efecto era de un partido, que lo puedo mencionar, y no lo querían en Los Pinos. entonces, yo era entonces dirigente de otro partido, que tampoco puedo mencionar, y me mandaron un expediente en contra de Monreal. Entonces, me la pasé toda la noche leyendo el expediente y no había nada. Lo que querían era que no lo postuláramos, porque nosotros en ese entonces teníamos muy poca presencia en Zacatecas, teníamos como cinco por ciento de los votos. y Ricardo Monreal era un dirigente, es un dirigente conocido en Zacatecas y además lo quería la gente. Tan es así que cuando lo aceptamos, con la de Atogana y le querían robar la gobernatura. Y también lo cuento, como yo creo que ya en una ocasión lo mencioné, que hicieron andar todo un operativo para el fraude electoral y le tuve que hablar al secretario particular de Cedillo, porque nos llegaron de aficionados unas grabaciones en donde estaban ordenando desde gobernación el fraude el día de la votación. Y fue muy interesante y aquí lo cuento, porque hablo con el secretario particular de Cedillo y le digo estoy en Zacatecas, era el día de la elección y me llegan estas grabaciones en donde el subsecretario de Gobernación, creo que era Emilio Gamboa, el gobernador de Zacatecas. Borrego, sí. No, no, era una buena persona, lo que pasa que había la consigna de Cedillo de que por ningún motivo llegara Monreal, porque le echaban la culpa de que Monreal había promovido un libro en donde hablaban mal de la señora de Cedillo, sí, ya lo leíste. Ya lo leí y ya voy adelante y tengo otras preguntas para luego. Sí, entonces no querían, entonces creo que era un dirigente que era gobernador, dirigente del movimiento obrero, pero además una gente preparada en Zacatecas que fue gobernador, que era como asesor de la CTM y luego fue gobernador de Zacatecas. Ahora nos acordamos. Bueno, el caso es que se estaban en esas llamadas y le hablé al secretario particular Arturo Romo y le hablé al secretario particular que era Liévalo, le dije dile al presidente que tengo información de que están echando a andar un fraude, le quieren robar la gobernatura, nos quieren robar al pueblo de Zacatecas, que si no para esto voy a salir a dar a conocer las grabaciones y además no me voy a ir de Zacatecas, aquí me voy a quedar porque tenemos que defender la democracia. Esto fue muy interesante porque ya habían empezado en las televisoras. antes, yo no sé si ahora como a las seis de la tarde daban adelantos de las elecciones, de los resultados de las elecciones, encuestas de salida y en el caso de Zacatecas no podemos dar resultados porque hay empate técnico, un poco lo que nos aplicaron en el 2006 a nosotros. Ya cuando hace empate técnico, ay, nanita, quiere decir que están preparando todo. y contestó, lleva, que se lo agradezco. Ahora tenemos diferencias, pero yo no tengo enemigos, sino adversarios y no odio a nadie. Entonces, le agradezco eso y le agradezco que él fue respetuoso mientras estuvo ocupando ese cargo. Entonces, me vuelve a hablar y me dice que el presidente va a cumplir con su palabra, no va a haber fraude, dice que confíes en él. Entonces, yo le decía por teléfono, sí, 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 pero ¿qué va a pasar? ¿Van a reconocer o no van a reconocer el triunfo? Y no me podía decir por teléfono porque se cuida mucho. Pero como yo insistí, 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 y aquí lo cuento, llega el momento que en un arranque de sinceridad, me dice que veas la televisión. Bueno, ya colgué y fíjense ustedes cómo estaba todo antes conectado. que pongo la televisión, estaba yo en un hotel, cuarto de un hotel frente a la plaza principal de Zacatecas, prendo la televisión y ahí estaba ya Ricardo que había dejado su risa porque estaba la situación un poco complicada, pero ponemos la televisión o estaba puesta la televisión pero nos fijamos y a los cinco minutos, diez minutos salen los conductores de las televisoras, no voy a mencionarlas. Resultados de último momento, encuestas encuestas de salida triunfo irreversible de Ricardo Monreal en Zacatecas aventaja con más de siete puntos esto para los jóvenes pero mejor que lean el libro para que conozcan todo entonces eso fue lo de Zacatecas. El caso de Sonora yo ya hablé aquí y ofrecí disculpa porque yo hice la sugerencia, la recomendación de que en Sonora se buscara se buscara que participaran todas las clases sociales, todos los sectores que estuviesen representados, todos, que se les diera representación a todos y yo recomendé a una candidata a dos y no puedo mencionar sus nombres entonces me equivoqué completamente no es culpa con las dos se equivocó sí, pero bueno, no sé si con una particular y además porque teníamos el propósito de que todos estuviesen representados pero no sólo me equivoqué con ella, me equivoqué también con otros es que la perfección ¿y cómo va a corregir el error? Sí, la perfección tiene que ver sólo con el creador, nosotros somos seres humanos, cometemos errores entonces y lo que me estás diciendo pues es sobre una compañera que fíjate que no coincido contigo pero te respeto porque yo la considero a ella muy buena pues sí porque le sirve al poder sí ni siquiera quiero hablar porque tampoco voy a hablar mal no pues ella está compitiendo contra un señor un señor que este otros hablan mal de él muy mal es que los dos tienen su carga negativa sí muy mal de él entonces a ese no lo mencionas tú pero ese ese señor pues que hablan mal otros Beltrones ya se lo dije ¿cómo? Beltrones dice sí pero digo yo no lo voy a mencionar pero usted me dice no quiero que aquí aparezca que se viene a hablar mal de la rival del señor Beltrones de una porque le pusieron dos una por Morena y otra por el PT sí entonces ¿para qué nos metemos en eso? mejor no hablemos mal de nadie y dejemos que los honorenses sean los que decidan porque si no va a aparecer aquí de que yo estoy defendiendo al señor Beltrones y no es así no, no, no pero no se trata de hablar mal de ellos presidente simplemente la pregunta para usted era su responsabilidad social sobre la herencia que le está dejando política a los honorenses y porque se trajo puro cascajo ayer estuvo la candidata oficial en San Luis Río Colorado y dijo la candidata hablando de la contraria dijo la candidata del PRI oiga con qué cara si ya tiene lleno de panistas en Sonora y de priistas en Puebla o sea como yo tengo esa es una preocupación o sea si es cierto que el PRI y el PAN ser la candidata yo tengo responsabilidad si es cierto que lo de la candidata contraria a la oficial lo peor que tiene es el PRI y el PAN la gente que la ropa es una de las cosas peores que tiene y la otra pero tampoco la otra puede decir aquella es del PRI cuando Sonora tiene todos los candidatos son del padrecismo del panismo y acá en Puebla los priistas y los morenovallistas o sea como entonces esa es la preocupación presidente que para ganar elecciones fueron recogiendo cascajo pero vamos a dejarle reina y los pusieron y los están empoderando vamos a dejarle y no crea que el cinismo la corrupción la prepotencia con que se conduce la gente del PAN porque así han sido siempre los gobiernos del PAN bueno los del PRI corrupción los del PAN prepotencia represión lo tienen ahí adentro sí reina si te parece vamos a dejarle a los sonorenses que ellos decidan a las mujeres y a los hombres de Sonora vamos a dejarles a ellos ellos son muy 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 inteligentes y saben bastante saben quién es quién en Sonora y son ciudadanos auténticos no son ciudadanos imaginarios ya los sonorenses van a decidir conocen muy bien quién es quién pero por eso se desencantan presidente vea las opciones que tienen no se desencantan están participando mucho y es gente muy consciente muy participativa con vocación democrática acuérdate la revolución mexicana surge en el norte y en particular en Sonora o sea los sonorenses siempre han estado a la vanguardia de las transformaciones en México el pueblo de Sonora entonces vamos a dejárselos al pueblo y ya no estemos hablando eso porque a ti no te hacen nada pero a mí sí me cepillan los del lo de Durazo sobre el pan mire los que se llevó del pan Durazo los metió también de funcionarios y ahorita ya yo le había mencionado un caso aquí en el 2021 de la directora de alcoholes que traía cola de corrupción y bueno ahorita ya trae un escándalo allá de corrupción y creo que no sé si ya la despidió porque no lo ha dicho pero pero pues eso es lo que hacen a los poderados pero es que aquí no vamos a terminar pero la responsabilidad social de usted no de ellos coincidimos no coincidimos yo le tengo mucho respeto confianza a Alfonso Durazo y a Manlio aún cuando se dicen muchas cosas también como cualquier otra persona lo respeto entonces no nos metamos en eso yo también le tengo respeto a los dos pero ayer mintió ahora que vino Durazo mintió me dijo ya está todo equipado el hospital le dije yo no uno está equipado y ayer había cola de ambulancias porque no había cómo atenderlos antier no había papel para hacerlos los electrocardiogramas y hace dos días no había equipo de curación para curar a la gente o sea a mí me pueden mentir Durazo y decirme sí todo está bien pero la realidad no la pueden negar presidente pero pues ya ves que qué bueno que no mejor que se aplique ahí en salud que no coincidimos en todo porque eso es la democracia yo considero que Sonora tiene un extraordinario muy buen gobernante muy buen gobernador lo debe de demostrar sí lo está demostrando pero aquí vamos a seguir con eso ya este ese es otro tema ese es otro gracias ándale reina vámonos sí Amén.